Si la intención es invitar a toda la gente de San Carlos de la Zona, el viernes vamos a estar haciendo una presentación de vinos junto a Bodega Viñas de América del Sur SRL, el viejo Carretón más precisamente, presentando nuevos productos y también degustando algunos de los clásicos de la bodega. Bien, en particular, ¿qué tipo de vinos van a ser aproximadamente? ¿No las características como para que la gente sepa? No, normalmente se hace una pasada de vino de gama media de los blancos, después la colección de la bodega en tintos, oculto, que es un vino ya de barrica de roble, y la presentación de un nuevo producto, y también una sorpresa con un nuevo champán que lanza la bodega para que todo el mundo pueda degustarlo. Bien, reiteramos entonces el día, la hora, el lugar. Bueno, es el viernes, 21 a 30 horas al restaurante, así que invitamos a toda la gente que haga la reserva, los cupos son limitados como siempre, bueno, pueden disfrutar de una muy buena velada para conocer vinos, para instruirse un poquito más en todo el tema, va a estar el dueño y enólogo de la bodega, y el costo de la tarjeta cuesta 70 pesos, que van a tener una entrada, un plato principal y postre, y bueno, toda la línea de vinos y champán a cargo de la bodega. Bien, ¿las tarjetas dónde las pueden conseguir? Las tarjetas se pueden acercar acá al negocio o por vía telefónica, con cualquiera de nosotros, pueden hacer la reserva, la verdad que es una alternativa muy linda para disfrutar, ya sea en pareja o entre amigos, porque es muy lindo el clima, el ambiente que se genera en este tipo de degustaciones. Seguro. Cristian, ¿en principio hasta cuándo se van a poder reservar las tarjetas, teniendo en cuenta que es este viernes por la noche? Bueno, normalmente nosotros tratamos de que está de tener todo organizado antes del día jueves, por supuesto que hay gente que siempre a última hora pide si queda algún lugar, bueno, ese depende de la cantidad, tratamos que el cupo también sea limitado, porque también que todo el mundo pueda disfrutar y poder escuchar y apreciar lo que es la charla, la degustación y bueno, todo lo que se genera en ese ambiente del vino. Claro, esta ya es una costumbre, ¿no?, de Chiafreo, de hacer este tipo de presentaciones para que la gente conozca el producto y también para que lo pueda degustar antes de comprarlo, ¿no? Es una alternativa también para seguir difundiendo y para todos aquellos amantes del vino y de toda la parte inológica y de bodegas puedan conocer nuevas alternativas, puedan probar las novedades que van incorporando las diferentes bodegas y también seguir degustando aquellos vinos que alguna vez pasaron por el paladar y bueno, a veces no queda en el recuerdo y digo, bueno, estaría volver a degustarlo del carretón y probar. Ya es un clásico la bodega, está muy impuesta y nosotros la venimos trabajando muy bien desde el inicio del negocio, pero bueno, siempre las nuevas alternativas y las novedades son muy lindas porque se pueden disfrutar y conocer nuevos productos. Claro. Cristian, también ahora en Chiafreo han incorporado, por ejemplo, líneas de chocolates y también té, ¿no? Que es otra alternativa para los clientes además del vino. Sí, este año se han hecho nuevas incorporaciones, hemos apostado a un segmento de mercado distinto, un poquito para las mujeres, toda la parte de té patagónicos, de té importados, toda la gama de chocolate bariloche, chocolate la casa y después en todo lo que es delicatessen también hemos incorporado delicatessen del sur, en jabalí, ciervo, trucha, salmón, algunos pequeños touch para poder darse un gustito diferente y disfrutar todo lo que nos ofrece esta linda Argentina. Claro, y también para hacer un buen regalo, ¿no? Por supuesto, todo lo que es la parte de regalería, como siempre, en todo lo que tenemos que recién, bueno, estuchería, cuchillería, mate, portatermos, la incorporación de los habanos, que es una novedad también para nosotros acá dentro de San Carlos, bueno, y siempre tratando de darle a la gente la alternativa de conocer nuevos productos en lo que se respecta a bodega, todo el ámbito también relacionado en este rubro y bueno, y después incorporando todas las semanas promociones diferentes para diferentes paladares porque tenés la posibilidad de encontrar vinos de 15 pesos en promoción, ahí hasta diferentes precios. Claro, hablando de las incorporaciones como por ejemplo los chocolates, ¿de qué precios, si la han tenido en cuenta que son chocolates del sur, que hablamos de muy buen chocolate, ¿no? No, pero los precios están muy accesibles, tenés cajas de chocolates de 20, 25 pesos para arriba, y bueno, depende del gramaje y también de la calidad de los chocolates, hay diferentes alternativas, hay más de, yo creo que de 30, 40 variedades de chocolate, así que todo el mundo puede acercarse y probar las delicateses de Bariloche. Bien, y en cuanto a los té, por ejemplo, ¿en qué precios oscila? Los té tenés de patagónico de 14 pesos, de muy buena relación precio-calidad, y de ahí para arriba, bueno, encontrándose con los importados en té de 40, 45, 50 pesos. Claro, son líneas que no se consiguen, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? No, no, esta es una línea que está en lugares muy puntuales, todo lo que es los té patagónicos, y bueno, y toda la parte de importación, a pesar de que hoy estamos en un momento en el cual las cosas importadas se consiguen en ciertos momentos, y a veces hay, a veces no, pero bueno, tenemos una buena alternativa de todo lo que es hebras importadas inglesas, alemanas, así que la gente se puede acercar a conocerlo. Bien, Cristian, reiteramos, ¿la dirección de Chiafredo? Chiafredo, derivada de A160, acá en San Carlos Centro, el horario de atención es de 08.30 de la mañana a 12.30, y 16.30 ahora a 21 horas, así que lo invitamos a toda la gente de San Carlos, puede encontrar diferentes alternativas para hacer regalo, para probar productos bien artesanales, que es lo que siempre nosotros apostamos, y bueno, todo lo que es cada uno de los rubros, buscando siempre la muy buena relación precio-calidad. ¡Gracias!